Pero si hay que tener tremenda paciencia Por si se nos echa a perder el trabajo Te acabaron de romper el papel Que hola seres, bienvenidos a un nuevo video Que hola mi gente, espero que todos estén bien Yo soy Alexei Cuba Y aquí estamos hoy con un nuevo video Mi gente, lo prometido es deuda Y hoy vamos a cumplirlo aquí en este canal Cuando le hablo de lo prometido no estoy hablando exactamente De esto que te voy a enseñar ahora No estoy hablando de la caja de Carandash Este sorteo que estamos haciendo en el canal Sorteo que si no has visto Estás un poco atrás de lo que están atrás Te recomiendo que corras a verlo en esta etiqueta Que está saliendo aquí ahora en pantalla Estamos sorteando esta cajita de Carandash Yo le voy a dar una semanita más Para que todos tengan tiempo de participar Así que apúrate, corre a verlo Cuando le estaba hablando mi gente de lo prometido es deuda Me refiero a que en el video pasado Les prometí que íbamos a dibujar Ya llevamos ya más de un mes prácticamente Sin subir un video de dibujo aquí en el canal Más de un mes sin dibujar Alexei Eso no está permitido Tampoco nos vamos a engañar Porque yo sé que muchos de ustedes también me siguen por Instagram Ahí han visto que ya he subido mi dibujito Es decir que sí he estado calentando un poquito la mano Pero no he hecho un dibujo concreto todavía Dibujo que finalmente vamos a hacer hoy aquí Y lo vamos a hacer de una manera muy pero muy especial Hace un tiempo atrás estuve en Amsterdam No sé si ustedes se recuerdan Cuando fui a hacerme el tatuaje Allí compré una serie de materiales bastante raros Entre ellos estos materiales que ustedes están viendo aquí Que hicimos un dibujo con estos bolígrafos Pero aparte de estos bolígrafos también compré unos lápices Bastantes pero bastante raros Aquí están los lápices mi gente Mi gente ahora mismo me doy cuenta que la parte donde les estuve enseñando los lápices No se grabó No sé por qué no se grabó De todas maneras no puedo enseñarle ya los lápices Y ustedes van a ver más adelante por qué no se los puedo mostrar Les puedo decir de los lápices que no valían la pena Unos lápices muy malos Unos lápices sin marca y sin nada Y nada van a ver más adelante Antes de comenzar con el dibujo te voy a enseñar los materiales Bueno ya te enseñé ya los lápices estos sin nombre y sin título y sin nada Los lápices estos sin marca Pero te voy a enseñar también la libreta con la que voy a dibujar Normalmente siempre hago todos mis trabajos con Bristol También utilizo varias libretas como Moleskine y estas cosas Pero para este tipo de dibujo que vamos a hacer con lápices de color Vamos a utilizar este papel Bristol Y ahora si comenzamos con este trabajo gente Lo primero que voy a hacer como siempre es una estructura del rostro que voy a hacer Del dibujo que vamos a hacer En esta ocasión tomé una foto random del internet Vamos a hacer esta estructura con un lápiz siena Realmente no tenemos muchas opciones para escoger un lápiz para comenzar Pero este lápiz me pareció el lápiz ideal para esto Contarles quiero que la primera impresión que tuve fue que el lápiz no bajaba para nada en este trabajo Así que con esto vamos a tener un poco de problemas más adelante Cuando digo que no bajaba me refiero a que no oscurecía muy bien Así que vamos a ver más adelante cuál es la solución que le podemos dar a esto Miren hasta ahora lo que hemos conseguido con estos lápices Ya hicimos la estructura Y hasta esto que ustedes están viendo es lo que más puede bajar el lápiz Es decir que esto es lo más oscuro que puede dar este lápiz A menos este color que utilicé para hacer la estructura Aquí ya vamos a probar a darle un poquito más de color Voy a empezar a hacer los ojos Que es la parte por la que casi siempre empiezo a hacer este tipo de trabajo Cuando dibujo con lápices de color En esta primera parte creo que no hubo ningún problema Hice los ojos ahí bastante bien A pesar de que era muy difícil, muy difícil dar las zonas oscuras Hay muchísima gente que siempre me preguntan De dónde yo saco una inspiración De dónde saco mis referentes para dibujar Yo les recomiendo a todos que busquen en Pinterest Hay muchísima inspiración en esta página También busco casi siempre modelos de Instagram O simplemente en revistas que veo por ahí En los periódicos también recorto de vez en cuando una que otra imagen Pero siempre les recomiendo esto Buscar una referencia Aunque el dibujo lo hagan completamente diferente Pero siempre es bueno tener una referencia Para guiarse al menos en las sombras, en las luces Aunque como les dije no Solamente lo tomen de referencia para el volumen O para la estructura, lo que ustedes quieran Pero siempre es bueno utilizar una referencia A no ser que estén super pro, super escapados Y lo hagan a mente Que también es válido por supuesto Pero si lo que quieres aprender Yo te recomiendo que utilices una referencia Y aquí seguimos con el trabajo gente De momento les digo que es bastante difícil Dar el color piel con tan poca variedad de lápices Solamente tenemos los lápices primarios Y un par de lápices complementarios Y ya está, es muy pero muy difícil Y lo más difícil que veo es sacar las zonas oscuras Como ya les dije El lápiz como que resbala o algo así En este tipo de papel Y realmente se nos hace imposible trabajar Realmente no sé que vamos a hacer Para poder hacer un trabajo a color con esto Yo creo que va a ser imposible De hacer un color bien oscuro Es más que se lo voy a probar en un papel aparte Para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo Aquí tenemos el lápiz gente Y este es el mismo papel Bristol Van a ver ahora Y esto es lo más oscuro Que podemos hacer con este lápiz Lo voy a apoyar un poquito más incluso A ver Creo que vamos a pasar tremendo trabajo Haciendo este dibujo Pero de todo Como les iba diciendo mi gente Creo que si vamos a pasar tremendo trabajo Con este dibujo Pero de todas maneras Vamos a intentarlo Si no lo intentamos No vamos a poder saber Si queda bien o no Así que sin miedo gente Vamos a seguir en esto Hasta este punto del dibujo Gente me va gustando bastante Creo que no hay una gran profundidad En el dibujo Saben que no hay Como esa tridimensionalidad Pero al menos se va viendo Que es un retrato ahí Que tiene su volumen No podemos dar el contraste que queremos Pero al menos se está viendo Poco a poco el volumen del retrato Algo que si me frustró bastante Fue la parte donde intenté dar más oscuro Y ahí mismo Como que se me empezó a romper el papel Se empezó a levantar por muchísimos lados Y esta parte si de verdad Que me frustró mucho Hey mi gente Y hasta aquí este video de hoy Ya no aguanto casi más Esto es imposible Hay que tener tremenda Pero tremenda paciencia realmente Para dibujar con estos lápices Gente vamos a seguir por supuesto Aquí no nos vamos a rendir Como ya les dije Pero si hay que tener tremenda paciencia Llevo ya tremendo rato dibujando esto Y miren solamente lo que llevo Este es el contraste máximo Que va a llevar este dibujo Es realmente muy difícil Dibujar con estos lápices Y como ya les dije Llevo tremendo rato realmente dibujando esto ya Y hasta aquí es lo que hemos podido hacer Pero vamos a seguir haciéndolo Por supuesto Voy a terminarlo Porque ya lo empecé Y lo voy a terminar Y además creo que está quedando bastante bien A pesar de todo el trabajo que estoy pasando A pesar de todo este trabajo que estoy pasando Gente voy a seguir dibujando Voy a seguir poniendo capa tras capa Tratando de mezclar los colores De esta manera Porque realmente los colores No se mezclan para nada Son tan secos Que no se mezclan Yo realmente no sé para qué inventaron estos colores No sé para qué tipo de material los inventaron Puede ser que yo escogí el papel incorrecto para esto Me parece que el Bristol Es un papel demasiado liso Para este tipo de lápiz O puede ser que realmente los lápices No sirven para nada Yo realmente Esta fue la única vía que vi Para mezclarlos Como ya les dije Superponiendo capas de color A pesar de los pocos colores Que trae esta caja de lápices Casi no tengo paciencia De verdad Se los digo de corazón Casi no tengo paciencia Para dibujar con estos lápices Para colmo ahora Me acabaron de romper el papel Como está tan dura la punta Me hizo un rayón en el papel Y se ve feísimo esto Yo voy a seguir dibujando Pero de verdad se los digo Casi casi estoy a punto de dejar el dibujo Y ahora vamos a entrar En la fase final del trabajo Mi gente Voy a tratar de darle El contraste que lleva esto Voy a tratar De que el dibujo Se vea mucho más tridimensional A pesar de que los lápices No sirven para una mierda Vamos a tratar De hacer lo posible Lo malo ahora mismo Es que estoy viendo Que el papel se está Descascarando bastante No solamente En la parte de la boca Sino también En la parte del pelo Y aquí no se puede hacer más nada Le estoy dando Lo más fuerte que pueda darle Pero no se puede hacer más nada Gente Ya le he dado las capas Suficientes también Que lleva esto Y veo que no avanza Para nada el trabajo ¿Qué pasa si debes hacer más nada What the fuck? What the fuck?